Hola, buenísimas tardes, soy Yolanda, soy la persona que os voy a dar este capítulo de hoy, súper interesante, es uno de los capítulos que más me gusta porque vamos a hablar de una sustancia que tenemos normalizada en nuestra alimentación, como es el azúcar, y que no llegamos a controlar bien qué hacer con ella, ¿vale? Así que, bueno, os comparto pantalla, ya sabéis que cualquier pregunta, pues, la formuláis y me la harán llegar, así que, pues, procedo a compartir pantalla, ¿vale? Muy bien, pues, ponemos la pantalla completa y comenzamos con el tema que hoy tenemos, bueno, carbohidratos, azúcar, índice glicémico o glicémico, como la queráis llamar, y vamos a comenzar hablando de este tema, ¿vale? Mira, al final todos los carbohidratos se convierten en azúcar, ¿qué carbohidratos? Los carbohidratos simples, muy importantes, ¿cuáles son? Pasta, patatas, arroces, harinas, y están pensadas, pues, para causar energía temporal y generar movimiento, ¿vale? Pero, claro, se potencia la producción de insulina cada vez que estamos tomando uno de estos alimentos, ¿pero hasta qué punto, vale? Como pone aquí, pues, vamos a hablar, mirad, los carbohidratos simples nos proporcionan muchísima azúcar, pero un valor nutritivo muy bajo. Sin embargo, por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos, cuando yo hablaba antes de carbohidratos simples, pues, están los complejos que tienen muy poquito azúcar, su azúcar pasa muy despacito a la sangre, y el valor nutritivo que tienen es muy alto, aporta muchísimos nutrientes. ¿Qué es la diferencia? Vamos a ver un poquito los diferentes ejemplos. Mirad, aquí pone que si cada 100 gramos de producto tenemos por un lado los complejos, por otro lado tenemos los simples, pues, en los complejos tenemos lo que son las verduras, algunas frutas, no todas, ¿vale? Tenemos diferentes, pues, tenéis 0,2 cucharadas de azúcar, fijad que poquito, las legumbres, una cucharada de azúcar, pequeñita, los frutos rojos, pues, tenemos 0,6 cucharadas de azúcar, otro tipo de frutas, ya donde tenemos, veis los diferentes tipos de frutas, ¿vale? Casi todos son 0,6. Ahora bien, verdad, cuando tenemos bollería, que es lo que tenemos al otro lado, son 4 cucharadas de azúcar por cada 100 gramos de producto, 5 cucharadas, 4 cucharadas y media con un plato de pasta, la patata cocida, el arroz cocido, los cereales que tan saludables pensamos que son por las mañanas, pues, no lo son, porque aportan 5 cucharadas de azúcar, 4, es un disparate, ¿vale? Entonces, conscientes de todo lo que está pasando, ¿qué pasa? Pues, que la gente piensa, ah, pues, yo evito comer dulces y así pensamos que ya estoy a salvo del azúcar, pero no entendemos que todo lo que hablaba antes, como son harinas, pasta, patatas, arroces, las gaseosas, cervezas, también tienen muchísimos carbohidratos simples que aportan muy poquitos nutrientes y que se van a convertir en azúcar y que van a pasar al cuerpo y que se van a almacenar. Al final, eso es lo que ocurre. Mira, vamos a ver un poquito cómo funciona. Tenemos el carbohidrato entra en el cuerpo, las enzimas que tenemos dentro del cuerpo los ayudan a convertirse en glucosa, la glucosa se absorbe en el intestino y pasan al torrente sanguíneo. ¿Y cómo sucede esto? Pues, mira, esto se hace a través de un órgano que vamos a ver ahora mismo, pero mira, la insulina, a ver, ¿cómo reacciona tu cuerpo frente a estos valores? La insulina es la que reduce el nivel de azúcar que está en sangre, la almacena los músculos, induce al hígado a convertirla en grasa, por supuesto, y esta grasa la almacena en forma de diferentes depósitos. Y conocéis a gente que es un deporte donde ellos se alimentan a base solo de carbohidratos simples para generar este volumen de peso, ¿vale? Y esto es un deporte conocido. Bueno, ¿qué hacemos? Pues tenemos dos vertientes. Bueno, decía antes que a través de qué órgano pasa es a través del páncreas, ¿vale? El páncreas realmente es quien nos invita a tener ese aliciente por el azúcar, ese nos invita a generar ese hambre, es como ese junkie que tenemos dentro y quiere caer más. Y cuando tenemos hambre, tenemos que elegir entre dos alimentos. Por un lado, los carbohidratos simples, que son los que tienen una reacción alta de insulina, el azúcar que sobra se convierte en grasa y se aumenta mucho de peso y, consiguiente, pues un montón de enfermedades que suceden cuando una persona tiene exceso de peso o exceso de azúcar, ¿vale? Por otro lado, si tú en vez de, cuando tienes hambre, coges alimentos que son carbohidratos complejos, ¿qué ocurre? Que la reacción de la insulina es normal, se desprende muy bonita cantidad, el cuerpo moviliza ese azúcar de manera que utiliza su propia grasa para poder generar la energía, se baja de peso y se mejora la salud. Y por otro lado, vamos a ver lo que hablaba al principio de qué es el índice glucémico o glicémico. Pues al final, para que entendáis, es la velocidad con la que el azúcar que tiene el alimento pasa a la sangre, ¿vale? Puede ser que sea una absorción rápida o que sea una absorción despacito. Y dependiendo del alimento, pues es más rápido o es más lento. Y aquí tenemos, pues para que lo conozcáis, los diferentes valores. Por debajo de 55, pues es una reacción bajita. Son alimentos que son muy saludables. De 55 a 69, 70 más o menos, pues medio. Y por encima de 70, pues serían alimentos que no deberíamos de tomar. ¿Y cuáles son nuestros alimentos que no deberíamos de tomar? Como estamos hablando del pan, de las palomitas, del arroz. Y cuidado con el alimento que pone aquí en alimentos de naranja, la zanahoria que pone 101. Es cuando está cocida. Cuidado, no cruda, ¿vale? La zanahoria cruda tiene un índice glucémico muy bajito. Pero cuando está cocida, todo el azúcar que tiene pasa rápidamente a la sangre. De manera que si lo comparáis, una zanahoria cocida es como un torno. Así que yo invito a que no lo comáis, ¿vale? Y luego las tortitas estas de arroz que son tan saludables, según todo el mundo, pues no, no. Para tener un índice glucémico altísimo. Al igual que los cereales que no son tan saludables para determinar con las mañanas. Pues, a ver, ¿qué ocurre? Que hay que tener un poquito de control. O sea, hay que intentar evitar esa necesidad psicológica de usar los carbohidratos. Porque realmente no nos aportan tantos nutrientes como pensábamos. Aportan más grasa y al final más perjuicio. ¿Qué ocurre? Pues que es importante, yo voy a comentar un poquito dónde se desarrolló el primer reemplazo de alimentos, ¿vale? Porque a través de aquí se valoraron la velocidad con la que los alimentos tenían que producir esa energía dentro del cuerpo. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la NASA ya lo inventó hace muchísimos años y la gente tiene que entender que no por tomar muchos alimentos, un plato de arroz, un plato de... No, a veces, tomando poquitas cantidades con nutrientes muy concretos, el cuerpo funciona mejor, ¿vale? A raíz de aquí surge la complementación, ¿de acuerdo? A raíz de estos estudios que hace la NASA, donde en un volumen reducido se utiliza sin necesidad de cocción alimentos de alto valor añadido, como es la complementación. Complementación hay muchísimas, muchísimas empresas la tienen, de hecho, las industrias para bebés tienen fórmulas concentradas de alimentación, tanto de yogures, espotitos, comida, leches de continuación. Y todo esto surge a través de una identificación de la NASA, donde realmente se descubre que de forma concentrada y de forma preparada, ya pre-preparada, dijéramos, sin cocción alguna se puede tener una alimentación que junto con una alimentación saludable tendríamos todos los nutrientes que necesitaríamos, ¿vale? Bueno, yo trabajo en la compañía Herbalife, ya lo habéis visto en algunos cartelizos por aquí detrás mía, y bueno, pues trabajamos también con esta complementación que es 100% vegetal, ¿vale? Por si alguna persona estuviera interesada, simplemente me lo haces saber. Ahora bien, bases nutricionales para poder bajar, subir y controlar. Mirad, lo más importante es que somos una mucha, cuánto comes, cuánto sacas, cuánto metes, cuánto sacas, cuánto gastas. Si tú metes más de lo que tú eres capaz de gastar, si tú comes más arroz, más pasta, más carbohidratos simples que generan mucha cantidad de azúcar, pero no los gastas, entonces los almacenas. Estos alimentos están pensados para ser gastados de forma inmediata. O sea, no vale por decir, ah, pues ya me como un trotanco de arroz y mañana un trato de pasta y no hago nada de deporte, nada de gimnasio, no me muevo, soy una persona sedentaria, no, estos alimentos van unidos a un estilo de vida activo. Y no activo, sino muy activo, porque se lo almacena todo casi de forma íntegra, ¿vale? Entonces, aquí tenéis diferentes alimentos, pero que cuidado, cuidado porque necesitamos proteínas, como hemos visto en otros capítulos, necesitamos azúcar, pero azúcar saludable, necesitamos comer cada tres horas. No vale con, necesitamos una complementación saludable, ¿vale? Porque, por desgracia, la alimentación ya no tiene todo lo que tenía que tener a lo largo de los años y mucho cuidado con esto, ¿vale? Bueno, esto lo voy a pasar, porque serían programas de otro tipo. Lo que voy a hacer es que voy a dejar de compartir la pantalla y os voy a hablar un poquito acerca de algunas cositas, mirad, que no estaban en las diapositivas. Dentro del cuerpo tenemos un órgano que se llama páncreas, antes lo dejaba en el tintero, y os lo voy a explicar. O sea, este páncreas es el encargado de extender insulina para que la persona pueda disolver este tipo de alimentos. Ahora bien, cuando tú los tomas de forma habitual, el páncreas suelta mucha cantidad de insulina continuamente, ¿vale? Y si tú estos alimentos no los gastas, no los conviertes en energía, como hablaba antes, se almacenan y producen enfermedades como la diabetes, como colesterol, triglicéridos, cuidado. Los alimentos se comen en función de lo que tú necesitas, de lo que tú gastas. No vale porque, ah, yo hago mucho deporte y como lo que quiero y yo, cuidado. Cada uno come lo que necesita. Una persona sedentaria tiene que llevar un tipo de alimentación, una persona que hace mucho ejercicio tiene que llevar su tipo de alimentación. Cada uno lleva la suya y no todos tendríamos que llevar igual. Entonces, aquellas personas que quieran conocer realmente de primera mano cuál es su necesidad personal, qué es realmente lo que consumen. Porque cada uno tenemos un metabolismo, tenemos un gasto calórico, un metabolismo basal, que es a partir de ahí hacia abajo, sin pasar unos límites, cuidado. Hay que comer 200, 300 calorías por debajo del índice, o sea, del metabolismo basal de cada persona. Más aparte, tener una complementación adecuada, hay que tomar proteínas porque es uno de los nutrientes que no se almacenan dentro del cuerpo. Hay que tomar agua, hay que llevar cuidado con los carbohidratos simples que se toman porque se pueden almacenar, no gastas. Entonces, al final, todo esto hace que la alimentación es algo muy personal de cada uno, si es cierto, de tomar carne, pescado, verduras, frutas, legumes, hortalizas. Hay que tener cuidado con los colores de los que se comen porque hay alimentos que producen energía, hay alimentos que producen ansiedad. Cuidado, porque el mundo de la alimentación es variado, amplio y personal de cada uno. Cada uno tiene sus necesidades. Así que, si alguna persona se interesaba en conocer sus necesidades, por favor, que me lo hagas saber. Yo, de buen agrado, evidentemente, se lo voy a explicar, que es lo que necesitaría, que necesitaría comer. Y poder darle indicaciones de cómo tener un mejor estilo de vida. Y al final, es para lo que sirve comer bien, para tener una salud, una energía, dormir bien, ir al baño todos los días, tener una buena hidratación, que tengas un buen pelo, que no se te caiga y que te mantenga siempre activo y operativo, ¿vale? Así que, bueno, con esto me despido. Un placer poder estar aquí para ayudaros. Son plazas muy cortitas, muy rápidas, pero bueno, espero que os sirvan de ayuda, que lo podéis utilizar en el día a día. Así que, pues nada, con esto me despido de vosotros. Hasta luego y hasta otro capítulo. Un besito. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal!